Imagínate, que un día, todas las personas tienen que abandonar la Tierra y para eso viajar a un nuevo planeta. Pero habría que buscar formas de sobrevivir. Por eso hemos hecho esta receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.